Me gustas porque llevas en la boca el rojo, quinta de maduras fresas Porque pones ternura y ansia loca en la forma divina con que besas Me gustas porque sí, porque eres linda, porque eres flor de azah, el río abrera Porque en la gloria de tu boca guinda, los besos tienen atracción de ojera Porque en la gloria de tu boca guinda, los besos tienen atracción de ojera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!